Pues ahora que ha pasado te lo puedo decir, fue aterrador. Yo en el momento no lo quería pensar porque en realidad si sabías la repercusión que podía tener o las catástrofes que podían suceder, directamente no lo hacías. Entonces yo fui muy chula, me blindé, no vi ningún programa, ninguna noticia, no me metí en internet para ver los medios que lo estaban cubriendo porque no hubiera sabido hacerlo, entonces para mí fue como una especie de función teatral, una única función y ya está, con la gente que tenía delante, mis compañeros de los cuatro años y las cuatro temporadas, y luego una vez que terminó fue cuando vi el boom y bueno, fue como una gran resaca decir, Dios mío, todo lo apoteósico que podría haber sucedido y afortunadamente no sucedió. Lo más fue que era tan emocionante que compartimos un momento las Chicas Velvet, que nos queremos además mucho en la vida, afortunadamente somos grandes amigas, hubo un momento de no voy a poder hablar por la emoción, o sea, de un llanto tan verdadero y tan profundo porque era una despedida de nosotras, que sí que hubo algo como de... ¡Ay, ahora ya lo puedo decir! Ese fue el único momento de pánico de, Dios mío, es tan islasquiano, que es que no lo voy a poder sacar adelante, pero no, no, funcionó y fue hermoso. Yo creo que se dejó abierto porque para mí había una necesidad de que Rita no entrara en ese cuento de hadas, o sea, a lo mejor el cuento de hadas era más para los protagonistas, era una historia puramente sentimental y emocional y sin embargo Rita y Pedro representaban un poco más el pueblo, la clase trabajadora, la hormiguita trabajadora, entonces dentro de que me parecía muy desesperanzador el darle un final muy trágico, porque al final te están viendo muchas mujeres y quieras que no te conviertes en un referente o se pueden ver reflejadas en ti y hacer algún tipo de catarsis, entonces no podía ser absolutamente oscuro, pero sí que me parecía justo que tuviera algo de crudeza, además en la época los tratamientos no estaban tan avanzados, entonces yo creo que había algo de esa cosa agridulce que hacía justicia a la historia que habían tenido ellos dos. Yo tengo una compañía de teatro propia que se llama La Bipolar, que produzco, y entonces supongo que es mi refugio en el sentido de, pues a lo mejor poder hacer cosas un poco más arriesgadas, más vanguardistas, personajes que no me ofrecen nunca, entonces yo creo que voy a hacer parada ahí, para, no sé, salir de la zona de confort y hacer algo un poco más oscuro. Gracias.